...mística de piano, buenas noches y bienvenidos. Lectura de currículum, Pierino Rapatoni, profesor de lengua y literatura. Nació en la ciudad de Salto en el año 1987. Realizó su carrera en el Instituto de Citaria de Formación Docente y Pécnica Nº 126 y realizó en el año 2009. Desarrolló estudios en lengua germánica, sobre todo en lo referente al idioma sueco y sus variables expresivas. Se desempeñó como profesor de prácticas del lenguaje y de literatura en las escuelas secundarias de nuestra localidad. Reconoce la influencia de su familia en la proposición literaria que inicia. Su abuela, su madre y hermana han desarrollado diversos modos poéticos que han sido bien apreciados por la comunidad. El goce por la música clásica y la instrumentación lo remite a su padre. Otros modos artísticos que en esta ocasión se tratarán luego con la profesora Daniela Basílico. Vamos paso a la apertura de esta jornada cultural con la presentación literaria a cargo del autor del libro, Hugo Zayco Lidado. Bueno, muy buenas noches a todos. Es nuestro deseo que se puedan sentir cómodos en esta jornada que quizás si lo han visto por algún medio o demás, anticipábamos que la idea sería dar apertura a las artes, a lo cultural, desde la poesía, desde la música, y bueno, en particular ahora con lo referente a, primeramente con la presentación de un libro. Un libro que se titula, como se acaba de leer, Un mosaico olvidado. Bueno, y me gustaría por ahí quizás partir desde este ejercicio. Si uno tiene que imaginar ese mosaico olvidado, es lo que imagina. Bueno, quizás si alguien tiene la imagen, por ejemplo, de lo que está ahí a nuestro costado y solamente imagina aquello, que es válido, uno está trayendo información a la mente desde la percepción, desde lo que acaba de percibir. Pero quizás alguien no está imaginando precisamente eso, puede ser que haya venido otro tipo de información a su mente, quizás evocando desde algo que uno vivió cuando era niño, desde una casa de campo, desde tantas otras cosas. Y entonces, quizás lo mismo que estamos imaginando es algo que en realidad está siendo creado en este mismo momento. Y ese es el poder de la palabra, es creación. Es información, pero que muchas veces se vincula desde lo perceptivo y otras veces desde la evocación. Y por qué no también desde la creación. Bueno, algo de esto es lo que plantea el libro, pero en forma poética, no de forma teórica. Sino más bien tratar de vincular, como muchas veces nuestra vida, nuestros sentimientos, se van vinculando a partir de lo que percibimos, lo que tenemos frente a nuestros ojos, frente a nuestros sentidos, porque no todos son los ojos, sino por eso podemos desarrollar luego la parte musical. Y también la parte de la evocación, los recuerdos, lo que uno inmediatamente evoca mirando hacia atrás. Bueno, con respecto a el mosaico olvidado, me trae recuerdos con la palabra mosaico a un cuento de Manuel Mujica Lainez, que era el hombrecito del azulejo. Quizás alguien lo recuerda, era la historia de un niño que se llamaba Daniel y allí en la casa había un mosaico que no correspondía con toda la serie de mosaicos y tenía dibujado un hombrecito. Y Daniel, Danielito, se criaba solito, estaba muy enfermo y él le hablaba a ese hombrecito del azulejo. Y lo fantástico de cuento es que ese hombrecito lo estaba escuchando. Y en un momento, cuando se presenta la muerte personificada a buscar a Danielito, en el mosaico, ese pequeño azulejo hace todo lo posible por salvarle la vida y de hecho lo logra, retrasándole el tiempo de espera a la muerte. Pero la muerte venganza lo arroja al fondo de un aljibe. Y un año después, unos obreros trabajando, cuando rescatan ese azulejo, ese mosaico y Danielito entonces vuelve a reencontrarse con su amigo. Es una idea un poco, cuando uno la piensa, desde ya que es fantástica, ¿verdad? Pero habla un poco acerca de cómo uno puede llegar a expresar su sentir y demás desde lo inanimado, desde aquello que quizás uno no lo vincula con un ente que expresa directamente sentimientos, pero que muchas veces nos traen valoración.